Un niño que no para quieto, ¿es hiperactivo? Hoy aprenderemos a detectar si un niño es o no hiperactivo. Con nuestro doctor hablaremos del trastorno de déficit de atención e hiperactividad que suele aparecer en los primeros años de vida. También hablaremos hoy de cómo tratar las manchas en la piel y de un nutriente esencial en nuestra dieta, las proteínas. Todo en Medicina Televisión. Comenzamos. La verdad que nada, no conozco a nadie que sea hiperactivo. Hombre, la hiperactividad en cuanto se pasa un poco de la medida más normal es cuando a lo mejor es algo que tienes que saber dominarte y controlar. Se dice, se suele decir que aparece mucho en los casos infantiles. Y si no es tratado a tiempo, pues empieza el niño a ser adulto y al final va mal en los estudios, no se centra ni en el trabajo ni en las tareas cotidianas de su vida diaria. Hiperactividad es cuando una persona no puede relajarse, cuando tiene que estar siempre en movimiento haciendo algo, cuando no tiene enfoque, cuando no se puede concentrar, cuando a lo mejor tiene una subida de azúcar o una bajada de azúcar, puede ser causado por eso, pero puede ser causado por muchas razones. Oscar, vamos a hablar de déficit de atención, de hiperactividad. Muy buenas. Buenas, ¿qué tal andamos? Bueno, veo que han dicho demasiadas cosas quizás, ¿no? Bueno, la última mujer lo ha descrito muy bien, casi casi, que igual hasta ella es un poquito hiperactiva, ¿eh? Se movía mucho, eso es cierto. Cuéntame tú, ¿qué es ese trastorno por déficit de atención e hiperactividad? O si son dos cosas distintas la hiperactividad del déficit de la atención. Bueno, falta un tercer componente que se suele asociar a todas estas cosas, que es la impulsividad, es decir, esa persona, ese niño, que de repente le entra algo que le obliga a actuar en determinadas condiciones, con unas conductas a veces un tanto erróneas. Este trastorno lleva ya muchos años en debate, afortunadamente hoy ya en día se admite, pero hasta hace poco se pensaba que era una variante de la normalidad, es decir, igual que tenemos niños muy tranquilos y que estudian mucho, pues también podíamos tener niños muy poco tranquilos y que no estudian nada, y hoy en día ya se reconoce que realmente es un trastorno, ¿no? Y falta la tercera faceta, como hemos dicho, que es lo de la impulsividad. De hecho, para hacer el diagnóstico es realmente complicado, y te digo por qué es complicado, Carmen, es complicado porque no hay criterios definidos fiables, es decir, esto no es como una enfermedad a la vieja usanza, donde dice, tengo fiebre, tos y me duele el pecho por aquí, y dices, bueno, tengo otro esculto, pues está claro que tienes una neumonía. Es decir, es un trastorno complicado. Es difícil saber si esto está dentro de lo normal o no, que un niño se mueva. Eso es, eso es. Y luego pues tenemos el problema de los padres y de los profesores. Básicamente el mayor problema es de los padres. Todos queremos tener un niño que cuando tiene un comportamiento anómalo, sea porque es una enfermedad, y no porque quizás nosotros como padres hemos fallado en esa educación, o que nuestros colegios y nuestros padres fallen, o que realmente no seamos capaces de asumir de que tenemos un hijo de esas características. Entonces, el diagnóstico ya empieza porque es complicado. ¿Cómo diagnosticamos un trastorno de este tipo? Para diagnosticar un trastorno de este tipo, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que tenemos que contar con lo que nos dicen los padres y lo que nos dicen los profesores, que es tremendamente importante. Es decir, la opinión del profesor es tan válida o más que la del padre, porque realmente está muchas horas con él y ve cómo funciona el niño. Aparte que los profesores son tremendamente conocedores del comportamiento de los niños, lógicamente, ¿no? Entonces, tenemos que tener, digamos, la historia clínica por las dos facetas, parte del profesor, parte de los padres. Y tenemos que tener esas alteraciones que han quedado descritas en el propio título. Claro, porque no hablas de síntomas, hablas como de alteraciones. ¿Cuáles son esas alteraciones que te hacen? Las alteraciones van en el título, es el déficit de atención, hiperactividad e impulsividad. Déficit de atención es incapaz de concentrarse en una cosa durante un periodo de tiempo más bien corto. Al poco tiempo ya está desperdigado y desparramado por todos los sitios sin atender a lo que les decimos. Otra de las facetas que tiene, como hemos dicho, la impulsividad, es que de repente, de repente, tiene acciones que no concuerdan con el entorno que le rodea. Y la tercera faceta, lógicamente, es la que nos falta, que es la que nos hace que ese niño no tenga un aprendizaje correcto. Bien, una vez que tenemos esas facetas, nos vamos con que lo tenemos que diagnosticar en niños donde en dos ambientes distintos lo tenga. Es decir, no vale que en el colegio el niño sea así y en casa es muy bueno, o al revés. Claro. Porque eso ya no es un trastorno de este tipo. Eso es que el niño es muy listo. Eso es. Cuando tenemos que en el colegio se porta de maravilla y en casa es un hiperactivo, pues no cuadra. Cuando es al revés, que en el colegio es un hiperactivo y tiene déficit de atención y en casa es un santo y es una maravilla, tampoco cuadra. Claro. Tampoco cuadra. Por lo tanto, tiene que ser, indefectiblemente, que tenga dos localizaciones distintas donde presenta el trastorno, que puede ser en casa o en el colegio, que le ocasiona un trastorno a él, a la familia, al colegio y que además le dé problemas sociales y que además persista durante al menos seis meses. No vale eso de que el niño está rebotoso tres meses y ya le hacemos el diagnóstico. ¿Por qué? Porque estamos llegando a la conclusión últimamente de que tenemos excesivos diagnósticos de hiperactividad, es decir, niños que no cumplen los criterios clínicos para ser diagnosticados de este tipo de trastorno. Porque tiene origen esta enfermedad o alteración, ¿tiene origen en algo relacionado con lo físico o no? Decimos que genéticamente hay una predisposición genética. ¿Por qué? Porque sí que hay una alta prevalencia en los padres. Cuando los padres tienen este tipo de trastorno, los padres, y digo los padres, no las madres, sí que sus hijos lo pueden heredar en un porcentaje muy alto. Claro, el problema es saber si esto es una característica genética o es una característica de aprendizaje. Exacto, porque hacen lo que ven los padres. Ahí está el problema. Es que es difícil. También estamos viendo que las clases sociales más modestas tienen más trastornos de hiperactividad y las clases sociales menos modestas, con más poderío económico, lo que tienen es mayores posibilidades de tratamiento. Hay menos diagnóstico, pero a su vez hay más tratamientos. Entonces, probablemente todo este trastorno constituye algo donde hay una parte genética, hay una parte aprendida familiar, hay una parte social y luego influencias externas de diverso tipo que hoy en día no somos capaces de controlar que nos acaban generando un niño de estas características. Por ejemplo, no es infrecuente que cuando hay tres niños el del medio sea el hiperactivo. Madre mía. No es infrecuente. ¿Por qué? Pues porque eso es genética. No, es que se encuentra uno por delante, otro por detrás, y este es el niño sándwich y el niño sándwich en ocasiones tiene que destacar de alguna forma. ¿Cómo? Siendo hiperactivo, por poner un ejemplo, o no prestando atención porque lo que quiere él es reclamar la atención de los demás. Es decir, que no es tan fácil el diagnóstico y sobre todo porque no hay criterios. Claro, porque además luego todos los niños pasan por alguna fase en la que quieren llamar la atención en algún momento. Lógicamente. Cuando empiezan el cole a lo mejor tienen una etapa mala o es que los niños también reaccionan... Son problemáticos y son muy listos. Como dicen los pediatras, dicen que son niños, no son tontos. Son niños y los niños saben muy bien cómo hacen y cómo manipular. Y una vez que sí que está diagnosticado eso... ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué se hace? ¿Cuál es el tratamiento? Digamos que la terapia de entrada, la más habitual, la mejor de todas, es el tratamiento conductual. Además, la que mejor resultado da es en grupos y no al niño, a los padres. Es decir, el niño, digamos que lo que tiene son unas reacciones que los que debemos saber y poder controlar somos los padres y los educadores. Por tanto, la terapia conductual, cuando es en grupo con los padres, suele dar muy buenos resultados y siempre tenemos que ponerlo en conocimiento de los profesores, porque el profesor es una pieza clave para intentar dominar este tipo de enfermedad. El profesor, por ejemplo, tiene que tener la facilidad para, si tiene dos niños en la misma clase, con este trastorno, lo que hay que hacer es sacar a uno de clase. No es castigar a uno, es cambiarle de clase a otra clase. ¿Por qué? Porque como te coincidan dos niños de estos en una clase, esto es absolutamente ingobernable. Y el profesor hay que, digamos, estimularle junto con los padres para que empiecen a hacer cosas con los niños, porque si el profesor y los padres son capaces de ponerse de acuerdo en solucionar este problema, casi que está garantizado el éxito. Pero es muy difícil, es muy difícil. Y los que antes suelen claudicar son los padres. Y en este caso nos estamos hablando de que los niños, estos niños, con este diagnóstico, no necesiten ningún tipo de medicación. Como norma general, la medicación se suele pautar en segunda línea. Es decir, lo primero es tratamiento psicológico de terapias conductuales, o bien en grupo a los padres, también terapia conductual con el niño. Y desde luego, cuando esto fracasa, hay que hacerlo de forma individualizada. Hay veces que simplemente hay que cogera padre por padre e ir diciéndole cuáles son las pautas de actuación frente a los excesos del niño, entre comillas. El problema, Carmen, es que casi siempre claudican los padres. Ya, ahí está el problema. Donde falla realmente el tratamiento es en los padres. Menos veces en los profesores y desde luego el niño es un niño, no tiene la culpa de nada, no cabe duda. Una vez que hemos intentado el tratamiento psicológico y psicopedagógico, que es lo referente al colegio, nos viene como última opción tratamientos farmacológicos. Los tratamientos farmacológicos, hay dos fármacos por ahí que están aprobados para este tipo de tratamiento, en Estados Unidos sobre todo, y aquí hay uno que le podemos conseguir con relativa facilidad en las farmacias, siempre con la indicación de nuestro terapeuta, no hay ninguna duda, y que nos pueden ayudar mucho al control en casos, digamos, un poquito extremos, pero no como tratamiento exclusivo, sino además de lo anterior. Porque lo fundamental es enseñar tanto a los padres como a los niños, y menos a los profesores, porque se lo saben mejor, tratamientos adecuados frente a los trastornos que atienen. Claro, no es una enfermedad física, es de conducta y punto. Eso es, eso es. Vale. Pues vamos ahora con las preguntas de la calle a ver qué dudas hay. ¿Hay niñas hiperactivas? ¿Casi siempre se habla de niños? Pues sí, sí que hay niñas hiperactivas, lo que pasa es que la proporción entre niños y niñas, o entre hombres y mujeres, es de 1 a 3, es decir, por cada 3 varones hay una hembra que es hiperactiva, con lo cual, lo lógico es que nos encontremos más a los niños que a las niñas. Bueno, pues eso igual habría que estudiarlo, porque tiene un componente genético. U hormonal. U hormonal, exacto, muy bien. Seguimos, más preguntas. ¿Un niño que no para quieto es hiperactivo? No, un niño que no para quieto es un niño inquieto. Para ser hiperactivo se requiere que tenga una hiperactividad, un trastorno para aprender, que tenga impulsividad, aunque puede venir mezclada con distinto peso de cada una de las cosas, y desde luego tiene que ocurrir más de 6 meses y presentarse antes de los 7 años. Presentarse antes de los 7 años no quiere decir que lo diagnostiquemos antes de los 7 años, sino que hay que tenerlo antes de los 7 años y en dos medios distintos. Eso es incuestionable. Muy bien, más preguntas. ¿Todos los niños hiperactivos también tienen déficit de atención? No, por supuesto que no. Hay niños que son hiperactivos y que son excelentes estudiantes. De hecho, el coeficiente intelectual en los niños hiperactivos es o normal o superior a la media, con lo cual, no es el problema. El problema es que puede ser o impulsivo o hiperactivo o tener un déficit de aprendizaje o la mezcla en distintas proporciones de cada una de estas tres cosas. Seguimos. Otra pregunta. ¿Continúa la hiperactividad en edad adulta? ¿Hay adultos hiperactivos? Pues sí, claro que hay adultos hiperactivos. Muchísimos, tantos como niños hiperactivos, más o menos, porque hasta hace relativamente muy poco este tipo de enfermedad no se trataba, con lo cual, el que tenía este trastorno de niño, lógicamente, lo sigue teniendo de mayor, porque lo que no aprendió a dominar de niño, difícilmente luego se aprende. Sí que es cierto de que hay pautas donde los adultos empezamos a darnos cuenta de ciertas cosas y las modificamos, pero por supuesto que hay adultos hiperactivos. Y vamos ya con la última pregunta. ¿Puede presentarse la hiperactividad en la adolescencia? La hiperactividad, por definición, tiene que presentarse antes de los siete años. Otra cosa, otra cosa es que la diagnostiquemos en la adolescencia. Es decir, yo puedo ser un niño hiperactivo de moderada intensidad o de baja intensidad, donde más o menos voy pasando bien por todos los sitios hasta que en un momento dado y por un evento ajeno a mí, alguien me dice que yo tengo una hiperactividad, por ejemplo, con 14 o 15 años, bien, pero una vez que historiamos bien a esa persona, a esa adolescente, veremos que ya antes de los siete años, ya era así, cuando entrevistamos a los padres y a los profesores, seguro que nos van a decir que este niño cuando era pequeño no paraba, no centraba la atención, era imposible que estudiase, se movía mucho. Antes de que le hiciésemos una pregunta, de que le acabásemos de preguntar, él ya estaba contestando, estaba permanentemente moviendo las piernas y las manos, porque son los síntomas clásicos de la hiperactividad. Muy bien, Óscar, pues vamos a resumir toda la información que hemos dado durante el programa. Venga, pues vamos allá, Carmen, una vez más. El trastorno del cual estamos hablando hoy, que además, yo creo que para mi gusto le falta la I, que habíamos dicho antes por el tema de la impulsividad, son pacientes que tienen entre 4 y 18 años de edad que presentan síntomas de inatención, impulsividad, hiperactividad y como norma general, un muy bajo rendimiento escolar, que no siempre es así, pero bueno, es muy valiosa la información que nos dan los padres o tutores, los maestros y cualquier otro tipo de profesional que tenga contacto con ese niño. Incluso hasta el profesor de gimnasia nos puede dar muchísima, muchísima información. No existe ninguna prueba objetiva como utilidad diagnóstica, es decir, esto no se trata de hacer una analítica o una radiografía donde nos digan qué es lo que el niño tiene. por tanto, hay que hacer la historia clínica detallada con familia, tutores y profesores. El entrenamiento de los padres en grupo es la opción hoy por hoy más recomendable para que las cosas vayan bien y como hemos dicho antes, el mayor problema cuando las cosas no van bien es porque los padres en ese entrenamiento estamos fallando. Lo ideal sería la implicación de los profesores en el tratamiento, pero eso creo que hoy por hoy también, y valga la redundancia, nuestros profesores creo que se implican sobradamente con el tratamiento. Es más, a veces los padres lo que hacemos es ponerle zancadillas porque pensamos que nuestro hijo no está siendo correctamente atendido por parte del profesor. Muy bien, Oscar, muchas gracias. Vamos a dejar este tema de la hiperactividad no del todo porque retomaremos, pero vamos a hablar ahora de las manchas de la piel que obviamente en verano con el sol aparecen más a menudo. Vamos a ver que nuestro especialista en medicina estética nos va a contar cómo tratar esas manchas. Las manchas de la piel es un problema muy frecuente porque afecta a multitud de pacientes y es uno de los motivos de mayor consulta no solo en mi clínica sino básicamente a dermatólogos que son los que realmente hacen este tratamiento el tratamiento de las manchas. Para poder eliminar una mancha en la piel tiene que tener un buen diagnóstico porque realmente hay manchas que pueden eliminar de una forma sencilla no solo con despigmentantes con tratamientos de pomadas sino mediante láser pero hay determinadas manchas que no solo no se van a poder eliminar sino que puede ser contraproducente los tratamientos mencionados anteriormente. Entonces el diagnóstico previo de esa mancha debe ser fundamental. ¿Y qué es lo que influye básicamente para que pueda estar quitado o no? Pues la mancha es una proliferación de determinadas células los melanocitos que están en la parte inferior de la piel y esos melanocitos pueden o incrementarse en número y por lo tanto hay una mancha o ser el mismo número de células pero incrementar los pigmentos que contienen dentro y es otro tipo de mancha. Tienen distintos nombres y yo lo que sí aconsejo es que acudan a un dermatólogo para que le haga el diagnóstico adecuado y conforme a eso se plantee un plan de tratamiento para poder solucionar su problema. Oscar ¿Las manchas en la piel son más frecuentes por el sol o hay otras cosas que hacen que una persona tenga manchas habitualmente en la piel? Hombre manchas en la piel hay muchas causas de manchas desde las manchas rojas en fresa los angiomas hasta las verrugas seborreicas hasta las máculas de este tipo mancha mácula en medicina es mancha lo que sí es cierto es que este tipo de manchas donde participan los melanocitos que son las células que nos dan la tinción de la piel por ejemplo de alguna forma desde luego que participan muchísimo dos factores la edad y sobre todo el sol sobre la edad no podemos hacer nada sobre el sol sí por eso un día hablamos de protección solar ¿te acuerdas? no solo es el cáncer de piel es a veces el tener una piel bonita de hecho yo todavía recuerdo que mi cátedro de dermatología decía y dice ¿quiénes tienen la piel más bonita en este país? las monjas de clausura agüita clara y nada de eso lo que pasa es que no la lucen mucho eso es el tema eso es cierto eso es cierto bueno vamos a hablar ahora de nutrición de un nutriente básico en nuestra alimentación nos lo va a contar nuestra especialista hablamos de proteínas bien las proteínas es uno de los tres macronutrientes que existen los nutrientes son sustancias esenciales que están que forman parte de los alimentos y que son el motivo por el cual tenemos que comer porque a través de los alimentos nosotros ingerimos los nutrientes hay dos tipos de nutrientes los macronutrientes y los micronutrientes tan importantes son unos como otros la diferencia entre ellos está en que los macronutrientes los necesitamos en cantidades más grandes que los micronutrientes normalmente macronutrientes necesitamos cantidades por encima de 100 gramos al día mientras que los micronutrientes con cantidades muy pequeñas de miligramos o microgramos tenemos bastante los macronutrientes son tres las proteínas los hidratos de carbono y los lípidos o grasas bien las proteínas están o la estructura fundamental de las proteínas está formada por los aminoácidos existen 20 aminoácidos distintos y de esos 20 aminoácidos hay 8 que son esenciales ¿qué significa que un aminoácido o que un nutriente sea esencial? significa que obligatoriamente lo tenemos que obtener a través de la dieta porque nuestro organismo no es capaz de sintetizarlo entonces de esos 20 aminoácidos 8 son esenciales es decir solo los podemos obtener de los alimentos y los otros 12 nuestro cuerpo es capaz de sintetizarlos por sí mismos ¿por qué es importante tomar todos estos aminoácidos y por tanto por qué debemos ingerir todos los días proteínas? porque tienen unas funciones básicas en nuestro organismo la principal función que tienen las proteínas en nuestro cuerpo es formar parte de nuestra musculatura también tiene una importante función energética es decir con cada gramo de proteína que nosotros ingerimos vamos a obtener 4 kilocalorías luego también nos va a aportar energía a las proteínas también son muy importantes por ejemplo para formar todos nuestros anticuerpos que es básico para nuestro sistema inmunológico las defensas de nuestro cuerpo y en general pues para formar hormonas enzimas etcétera necesitamos ingerir todos los días cantidades de proteínas normalmente hay que tomar alrededor de un gramo de proteínas por cada kilo de peso y día para que os hagáis una idea una persona de 70 kilos tendría que tomar diariamente aproximadamente 70 gramos de proteínas también es verdad que no conviene abusar y tomar proteínas en exceso cuidado con las dietas hiperproteicas porque el exceso de proteínas está relacionado fundamentalmente con alteraciones a nivel renal nos produce problemas renales y hace que eliminemos por ejemplo mucho calcio por orina y por tanto puede llegar a ser peligroso precisamente esto último que mencionaba lo hablamos a raíz de los hidratos de carbono que las proteínas en exceso pueden dar problemas como todo en exceso de ahí que hay algunas dietas muy agresivas y los médicos siempre las estamos desaconsejando que son dietas para reducir el peso donde metemos muchas proteínas y retiramos hidratos de carbono volvemos a lo de siempre los excesos siempre son malos y somos unos animales onívoros onívoros quiere decir que tenemos que comer de todo es que es así nos guste o no nos guste y en el momento que alguno de los elementos básicos proteínas hidratos de carbono o grasas lo retiramos pues ya tenemos un problema fundamental con el metabolismo por ejemplo las grasas son malas las grasas carmen son las que nos forman la práctica totalidad de nuestras hormonas es decir sin grasa no existiría hormonas pero tampoco existirían las paredes de las cédulas tampoco existirían multitud de cosas sin proteínas lo mismo y sin hidratos de carbono desde luego que es la gasolina de nuestro cuerpo pues mal íbamos a ir porque nos intoxicaríamos en muy poquito tiempo si no fuese por ello bueno pues seguramente de grasas hablaremos otro día hoy estuvimos en nuestro programa sobre todo hablando del trastorno por déficit de atención y hiperactividad y nuestra psicóloga nos va a contar nos va a dar unos consejos sobre este sobre este trastorno seguro que pensáis que tenéis un hijo con el que no podéis ni siquiera pasar un solo día tranquilos sois como las personas como las mujeres de la película de Almodóvar mujeres al borde de un ataque de nervios lo entiendo perfectamente podéis tener un niño con trastorno de atención e hiperactividad y me diréis pues mi hijo se mueve mucho sin embargo fija muy bien la atención en ese caso estaríamos hablando de un niño hiperactivo pero no inatento otras veces está en las nubes ensimismado y sin embargo pues no es tranquilo parece que no se mueve estaríamos hablando de un niño inatento de subtipo inatento ¿y qué pasa cuando se juntan las dos cosas? pues que es la bomba se habla de un tipo combinado es inatento se le olvidan las cosas nos dan los recados no para que tu momento parece que está siempre moviéndose como si tuviera un motorín esta es la definición de muchos de mis pacientes de los padres de mis pacientes ¿qué podemos hacer? pues primero prevenir porque estos niños no controlan impulsos y por lo tanto es posible que en el futuro puedan tener conductas peligrosas así que cuidado con eso tenéis que tener muy en cuenta que tenemos que tratarlo estamos hablando de un niño que no es malo sino que está malo sus lóbulos frontales no funcionan como los de los demás niños así que estamos hablando de un problema neurológico acéptalo como es dale muchas rutinas dale las órdenes de una en una y sobre todo acude a un especialista porque el tratamiento precoz es el mejor tratamiento que le puedes dar a tu hijo y no te desesperes ya lo sabes tú si quieres puedes ha dicho una cosa que me parece importante para todos los niños en general pero obviamente si tienen trastornos pues con impulsos hiperactividad además el tema de las rutinas ¿no? el orden como lleves una vida un poco desordenada aquello se dispara incluso las técnicas que hay para tratar a este tipo de críos es que hay que darle las cosas escritas instrucciones sencillas con consecuencias también escritas y que sepan lo que les va a pasar cuando hacen o dejen de hacer ciertas cosas y desde luego tenemos que tener en cuenta Carmen una cosa vamos a ver el 20% se nace y el 80% se hace luego cuando en muchas ocasiones tenemos un niño con estas características tenemos que preguntarnos qué es lo que estamos haciendo nosotros mal porque yo vuelvo a insistir la mayor parte de los problemas no son de los niños son de los padres que no somos capaces no somos capaces de saber cómo actuar frente a un problema de estos y eso es fundamental y como hemos dicho antes acaba claudicando el niño porque los padres en muchas ocasiones ponen casi todas no somos capaces de evaluar y llevar a buen término con nuestras actitudes el que los niños reformen esa forma de actuar es difícil con niños pequeños saber actuar no perder los nervios en determinados casos no gritar en alguna ocasión es difícil no castigar o que cuando castigo viene dado se sepa con antelación que a esta conducta le corresponde este tipo de castigo y desde luego hay que darles también cancha hay que darles tiempo libre es decir a un niño hiperativo a veces es fundamental el dejarle dentro de su recorrido durante el día de las actividades que hace el dejarle que se desfogue es decir físicamente tiene que desfogarse y eso también hay que programarlo a veces no se trata de que estudiar, 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 estudiar y ver la tele hay veces que hay que bajar el niño al patio o llevarle al parque aunque nos fastidie porque no queremos salir de casa y que el niño se desfogue porque la actividad física intensa que requieren estos niños es enorme es mucho mayor que el resto de los críos y por tanto hay que facilitarlo mucho mejor que la quemen gracias Oscar por estar un día más conmigo encantado Carmen de estar contigo y encantado un día más de contar con su presencia y ya saben que nosotros volvemos en nuestro próximo programa con muchos más temas más variados sobre medicina salud y bienestar les esperamos hasta entonces nos vemos en el próximo programa nos vemos en el próximo programa